Bueno amigos, ya estamos yendo a la cancha, hoy vamos a ver un partido muy decisivo, muy decisivo, clave, para que San Lorenzo siga peleando la Sudamericana. En esta fecha se va a jugar contra Estudiantes de Mérida, el último partido de Gatoni es hoy, se lo va a extrañar, hay un poquito de malestar por algunas situaciones que pasaron, pero bueno, se lo va a extrañar. Es un gran, gran jugador, así que le decíamos lo mejor a Federico Gatoni ahí que la rompan en Sevilla. Pero bueno gente, San Lorenzo tiene que seguir adelante, esté quien esté, juegue quien juegue, así que confiamos en el Gallego Insúa, en su sabiduría. Y sabemos que él quiere lo mejor para el club, así que vamos a Lorenzo y vamos, vamos. No sea malo amigo, mirá lo que es el clima, espero que no llueva, macho. Igual ya está, tratamos re jugados, pero bueno, esperemos que no llueva, mirá lo que es el cielo. Hay partes despejadas, pero hay nubarrones así. La pura amiga, que no llueva. Llegando la gente, empranito, ahora, pipico antes. Grande, pipiro, mañori. El mural creo que nunca lo mostré, en ningún video. Juro que lo veo, me cuelgo. Bernardo, tremendo 9, tremendo 9. Acá el genio, Patón Pausa. Vamos, Patón. Terrible y mural. El mural, el sol de boedo, un barrio con mucho huevo. Debo un carajo, el peguero. La bola, teniendo menos. Acá está de calor, esto. Que no quede ninguna duda. De la boca, bien la quema. Yo lo explico en la madura. ¿Dónde te voy a seguir? ¿Dónde vayas a jugar? Llegando mi corazón, ahí está nuestra ciudad. Tengo que morir, pero te pido favor. Lo que no esté así, por la banda de mi no. Tengo que morir, pero te pido favor. Tengo que morir, pero te pido favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi tarjeta Nadie Pintalo ¡Gol! 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 ¡No lo puedo creer a mi! ¡Que bolazo! ¡Dios mío! ¡Que bolazo! ¡Más más! ¡Más más! ¡Que bolazo! ¡No se puede creer! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Vamos! Solo te pido salir campeón Hoy salones, hay que ganar No podemos perder No te dejas ganar No te dejas ganar No te dejas ganar Voy a la cancha del controlado Vale, solo te vas a todo lado No dejo todo mi corazón Solo te pido salir campeón Hoy salones, hay que ganar No podemos perder No te dejas ganar 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 ¡Gol! 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 Vamos, vamos, vamos ciclo de mi vida Vamos, vamos, vamos los pibes Vamos los pibes Vamos, vamos, vamos Que gane huevo, que gane huevo Que gane huevo todo el año carnaval Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero, mamá Que gane huevo, que gane huevo, que gane huevo todo el año carnaval Queremos la copa La hinchada está loca, ciclo Quiero verte campeón Yo te voy a letar como todos los años Esa es mi ilusión, quiero verte campeón CICLÓN Mirá la batalla, ¿todónde se va? Casi sin mitad de cancha, batalla Casi sin mitad de cancha, amigo Volvió el arco ¿Viste batalla? Batalla sin chaza de San Lorenzo Sí, se enamoró de San Lorenzo Mirá como lo vive Que se hizo gloriosa en la buena, la mala Perrito, 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 perrito Ya no corrimos al lobo, no pasó nada Vamos a correr a Boca, que es un cagón El árbitro sinvergüenza al gallego le saca varilla Sinvergüenza Sinvergüenza Por la gana Maribana No te vas para el cagón Me lo dijo una gitana Yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino, a los pasos y al papel Una gitana no se ha tirado la caca Y con que San Lorenzo El ciclón, 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 el ciclón Para ser campeón Dime, dime, qué locura Dime, qué emoción Decirte el rejeo y suba que vino a Boedo para ser campeón Vamos, vamos San Lorenzo San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo Por ustedes, loco, por ustedes, muchachos San Lorenzo, San Lorenzo, queremos la copa La hinchada está loca, ciclón Quiero verte campeón Yo te voy a alentar como todos los años Esa es mi ilusión, quiero verte campeón ¡CICLÓN! Un aplauso, de agradecimiento por la familia Vamos a dejar de todo, jugadorazo Lo dije al principio del video, espero que rompa, que lo haces ahí Que ponga muchísimo Feliz un jugador Este amigo, partidazo Hay que creer en los milagros, amigo Hay que creer en los milagros, no hay otra Hay que creer en los milagros Es así Por los jugadores Simplemente por ellos Por ustedes, muchachos Lo tienen que hacer por ustedes Por la hinchada también Principalmente por ustedes Por el esfuerzo que te ponen, por las ganas Excelente, mirá Aquí está así Guau, mirá la alegría, amigo Vamos a Lorenzo Hay que creer en los milagros, increíble Impresionante ¡Dale, Saloné! ¡Tengo la copa! La hinchada está loca, Ciclón Quiero del Té Campeón Amigo, tremendo la epicidad del partido de hoy Extasiado en felicidad Así que no sé qué Con quién nos va a tocar jugar la próxima fecha No tengo ni idea Pero lo importante es que ya está Este partido que era decisivo, que era clave Lo pasamos y hoy surgió el milagro, amigo El milagro Mirá acá toda la gente La gente de Ciclón Que viene a entrar a cualquier hora, a cualquier día No importa nada Frío, calor, lluvia Que sea sol No hay otra bala de sal Así que Surgió el milagro Se dio El milagro Excelente La gente obviamente se va feliz Me imagino que los jugadores mucho más Así que bueno, amigos No sé cómo va a quedar este video Espero que no me quede muy largo Si les gustó Déjense ahí un buen me gusta Un buen like Para más Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!